musica musica its傷 Yo te puedo ver pero nosotros somos bacanos por eso nosotros no hemos macheteado a tanta gente AA y quizás lo que era laboratorio record es mas laboratorio record ahora pero tu sabes que lo que es el sicario que es duro, baita la muertes y no ha salido todavía con lo de él y la gente de Nueva Era. Allá. Ya, no, no. Lo voy a ayudar y le voy a dar un apoyo. ¿Y tú sabes por qué? Porque le voy a dar un empujón artístico. De la antena y de los velitos. No, porque ellos están fríos. Que no hay cotorra, ellos están fríos. Y dime si es mentira. Ya. Dime si es mentira que la proyecto está fría y encima. No, espérate, oye, ¿qué es lo que? Nosotros estamos en todos lados. Estamos sonando para el Café de Herrera, esto es la de Megacentro. Vamos ahí. Oye, pero tú estás, tú estás, vamos a ir, ¿qué es lo que? No, yo estoy, yo estoy llamando. Oye, 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 oye. Él es fuerte porque él ha hecho parte de temas con el Omega, hasta con Tego, porque esos son de la gente fuerte. Yo no sé cómo yo, yo no encontré a él, yo estaba al lado de él ahora mismo. Esto fue difícil porque cuando te había llamado a ERA, le doy la cabeza a los pies. Vamos a ver. Te enfocame. No, no, hay dinero ahí. Ahí hay dinero metido por pilas. Yo como y te juro que para que tú suelgas a la mina, dice que tú es a la radio. No. ¿Qué es lo que ya tú sabes, Nueva Era, andolo con este tema, lo que está poniéndolo en Nueva Era, y ya tú sabes, y aquí hay un millón. ¿Qué es lo que ya tú quieres? Dile tú a mi hermano. Ah, man, lo tengo aquí, tú sabes, losmarranqueados.com, lowhosep.com, herreraurbanos.com, es lo que viene por ahí. La gente Neverbro, doble A, el chicario, laboratorio récord, hermano Witi, trabajando con proyectos que vienen nuevos. Eliqui Rá viene con una vaina nueva, todo lo. La gente Nueva Era viene con una vaina nueva, como es debido. No hay que hablar maná, que no lo hemos macheteado porque ellos son malos. Están chaseados, ¿verdad? Sí, están chaseados y si tienen fe, yo tengo el bote de agua. Claro. Oye, y también está por un urbano con unos puntos de caja. Ya tú sabes, nosotros aquí en Nueva Era, junto a Cigarro, Doble Ajo... Y eso lo hicimos sin página de internet aquí. Eso es dándole la payola para que ellos sepan que uno está claro. Porque ellos no estén claro con nosotros, nosotros estamos claros con ellos. Y si no estamos claros, lo vamos a comprar. También. Porque ellos están informados que la gente verá esto, claro. También. Dile tú, sicario, dile tú, sicario. Oye, que es lo que eres de donde es la family del Iquitraco. CotuiUrbano.tk, la gente fuerte. CotuiUrbano.tk. ¿Tú tienes la rabia de nosotros? ¡No!